Buenas tardes, soy Daniel Stulin. Hoy en mi videoblog me gustaría hablar de las empresas multinacionales que utilizan tapaderas corporativas en nombre de los círculos financieros internacionales con el objetivo de saquear y llevar a la quiebra las naciones clave. Estamos en medio de una escena de crimen, pero en vez de gorra y sangre y cadáveres sillas volcadas, vemos naciones atrapadas y forzadas a la quiebra, naciones prósperas obligadas a subsistir. Esta es la historia del poder y también de la codicia, la historia de los hombres miserables que juegan a Dios en el nombre de las ganancias corporativas infinitas. Los conocimientos que tenemos de ellos se los conocemos por sus nombres, porque los vemos en la televisión y sus nombres están estampados en letras grandes y gruesas en los medios corporativos de masa. Son inmunes a la persecución, son los sicarios económicos. Y de hecho trabajan de muchas maneras. La más común es que identifican a países con recursos que necesitan las corporaciones, como por ejemplo el petróleo, y después organizan un préstamo enorme a esta corporación a través del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Pero en realidad ese dinero nunca llega a ese país. Y de eso van las propias organizaciones para realizar, por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura en este país, como por ejemplo construir centrales eléctricos o parques industriales que obviamente beneficien a unos pocos ricos del país, pero sobre todo benefician a las corporaciones. Al final la gente pobre no saca ningún provecho de esto porque no pueden permitirse la electricidad, no tienen trabajo en los parques industriales, porque allí no se contrata a mucha gente. Y al final el país cae en una deuda enorme que no puede pagar. Y entonces cuando llegan ellos, los sicarios económicos, dicen, ven aquí, no puedes pagar la deuda. Bueno, vendrán con sus recursos, el petróleo, lo que sea, y te lo vamos a comprar. Vendan lo barato a nuestras corporaciones sin restricciones medioambientales, ni tampoco regulaciones sociales, o permítanos construir una base militar en su territorio, privatizarlo todo, su sistema de sectores sociales, como las centrales eléctricas, electricidad, agua, escuelas, para venderlo a nuestras corporaciones. Así que de este modo ellos creen una nueva forma del imperio. Podríamos llamarlo la esclavitud por endeudamiento. A veces lleva mucho tiempo conocer a los presidentes, ministros de planificación, o también de finanzas, con los que tienen que tratar de aceptar, digamos, ciertas propuestas. Y bueno, le hacen saber lo que se aceptan estas ciertas condiciones. Ellos y sus ricas familias, que son propietarios de las industrias, del sector comercial, de los bancos, se harán mucho más ricos. El gobierno americano asegura de que los vendepatrias ganen mucho dinero a costa del pueblo, y que después los transnacionales, bueno, pueden usar la electricidad, o cualquier otro sector de infraestructura a su favor. Por otra parte, también saben que si no aceptan este negocio, vendan los chalecas, chacales económicos, los matones de turno, que son, bueno, personas que incluso derrocan gobiernos o asesinan a sus líderes. Podemos hablar de Jaime Roldós, de Ecuador, y Omar Torrijos, de Panamá. Y los chacales asesinaron a ambos. También podemos hablar del presidente Zelaya de Honduras. Fue derrocado por un golpe militar que fue diseñado por un par de grandes empresas de Estados Unidos, doble y chiquita, y obviamente la CIA estadounidense. Entre los casos cuando los chacales fracasaron está, por ejemplo, la muerte de Saddam Hussein en Irak. También lo intentaron en Siria con el Assad, los terroristas de ISIS controlados desde Londres y Washington. Pero ahí llegó el ejército rojo, bueno, y el resto es historia. Detrás de los sicarios económicos destacan los círculos financieros internacionales que forman parte de un aparato centrado en la ciudad de Londres. Este aparato, una extensión de la oligarquía veneziana financiera, más tarde se transformó en lo que hoy se llama el sistema liberal anglo-holandés de banco central privada. Se caracteriza por una obsesión casi fisiócrita de control férreo por parte del cártel privado sobre materias primas estratégicas, y también un profundo compromiso con una pesadilla malsusiana de la reducción radical de la población mundial. Fue este mismo aparato que en el siglo XX, a través del Banco de Pagos Internacionales, instaló a Adolf Hitler y a los nazis en el poder alemán y al Benito Mussolini en Italia, a Francisco Franco en España, y también a otros regímenes fascistas serviles como el régimen de Pinochet en Chile. Ahora, ¿cuál es la relación entre los sicarios económicos y la debacle financiera actual? Bueno, los matones económicos crearon esta situación que resultó en este colapso que estamos viviendo hoy en día. Es la primera vez en la historia que tenemos un imperio global creado no por ejércitos, sino por un sistema económico. Tenemos que entender que no es un imperio gubernamental ni imperio estadounidense, es un imperio corporativo, la corporotocracia, es decir, los líderes de las mayores corporaciones del mundo que lo controlan todo. Segundo, ellos no consideran sus corporaciones como estadounidenses o rusas o franceses o canadienses o chinas, las consideran multinacionales porque para ellos no existen fronteras. Ellos van allá donde las leyes sean más indulgentes y donde pueden pagar los menores impuestos. Así que se ha creado un verdadero imperio corporativo, obviamente a nivel planetario. Uno de los ideólogos de la corporotocracia era un profesor de la Facultad de la Economía de Chicago, Milton Friedman. Friedman ha sido un icono en el campo de la economía y la política económica pública, al menos desde la década de los años 40, cuando asistió a la primera reunión de la sociedad Montpelerin, muy privada y muy por encima del Club Bilderberg. Bajo la dirección de Friedman, la desregulación de los mercados se convirtió en el nombre del juego. En lo que hemos presenciado, el derrumbe gradual de la economía de Estados Unidos que se inició en la década de los años 80, los tiburones financiados por la red de dinero sucio de los bonos basura adquirieron porciones significativas de las empresas de Estados Unidos y, bueno, aterrorizaron a los demás. Los presos de los tiburones y aquellos que temían convertirse en presos recorrieron a los bancos de inversión y los bufetes de abogados de Wall Street en busca de protección. Al mismo tiempo, entraba a raudarles dinero sucio en el mercado inmobiliario, principalmente a través de los gigantescos promotores canadienses. Y el efecto de toda esta desregulación y especulación ha sido que la economía física real de Estados Unidos ha quedado diezmada y a lo largo de las tres últimas décadas la capacidad productiva de la economía de Estados Unidos se ha reducido a la mitad medida en productos de la cesta de la compra en el cálculo per cápita por familia y por kilómetro cuadrado. Al mismo tiempo, las demandas monetarias que pesan sobre dicha producción en descenso ha aumentado de forma hiperbólica. Ha llegado la hora para que ustedes se dan cuenta. Estamos presenciando en directo la transferencia de la riqueza hacia esta corporotocracia criminal planetaria. Pero no todo son malas noticias. Si nos unimos y hacemos saber a esta élite que solo vamos a comprar marcas que se dedican a hacer un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, las cosas van a cambiar. Las corporaciones tendrán que reaccionar. Vemos cómo fracasan grandes empresas, cómo desaparecen en los últimos años. Empresas como Enron, una empresa energética de gran capital americano, Anderson Consulting, una enorme empresa de contabilidad pública, Bestron, Lehman Brothers, enormes empresas de Wall Street, han dejado de existir porque actuaban de manera inmoral en contra del bien común. Y creo que vamos a ver mucho más de esto en el futuro. Veremos empresas como Monsanto, que seguramente van a dejar de existir. Las cosas deben de cambiar. Debemos prisionarles para que cambien. Debemos hacer que desaparezcan. Esas son las buenas noticias. Creo que podemos hacerlo porque la gente está absolutamente despertando y desesperada, como ya hemos dicho antes. La gente de todo el mundo realmente se está consenciando. Y hasta que podamos transportar a la humanidad de la edad de la razón, la historia en realidad, va adquiriendo forma no por la voluntad de las masas humanas, sino un puñado de aquellos que, para bien o para el mal, dirigen el destino de toda la humanidad, como manada de vacas de pasto en pasto y, en ocasiones, también el matadero. Soy Daniel Sturin. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.